Puesto a la primavera, no se haya de extrañar el que contiene el turgatorio. Y nos veamos con la vida, ahorrando con una hormiga, para poder pagar ti un anto. Pasar un parque del abismo, una corona del infierno, en una sursa de un banco. Pobre de aquel huerfanito, que no tenga una balista, que se apierde de su onda. Puestos a privarizar, que comprasen la gestión de uso de la palabra. Y nos veamos por la calle, comunicando consellas para no pagar el grado. Puesto a la primavera, que no tenga una balista, que no tenga una balista. Hay un virus en el aire, no saldrán de vuestras casas. Puesto a la primavera, que no tenga una balista. Puesto a la primavera, que no tenga una balista, que no tenga una balista. Puesto a la primavera, que no tenga una balista. Puesto a la primavera, que no tenga una balista. Puesto a la primavera, que no tenga una balista. Puesto a la primavera, que no tenga una balista. Puesto a la primavera, que no tenga una balista. ¡Bravo!